El Consejo de Seguridad Vial mantendrá cerradas sus oficinas y atención a usuarios desde el 23 de diciembre de este año y hasta el 4 de enero de 2022 inclusive, retomando funciones con normalidad el miércoles 5 de enero. Edwin Herrera Arias, director ejecutivo del COSEBI, explicó que aunque las oficinas de atención al usuario estarán cerradas, la Policía de Tránsito se mantendrá trabajando en carretera, por lo que algunas conductas e infracciones podrían generar que a algunos propietarios se les retire sus vehículos o las matrículas de los mismos. Nosotros como institución en el plan de mitigación lo que implementamos es que los puestos claves retornan previamente a la apertura de las oficinas para que la información toda esté en los sistemas debidamente digitalizada y pueda hacerse entrega oficial de las placas o de los vehículos detenidos a partir del mismo 5 de enero. El proceso para recuperar el bien retenido debe gestionarse por medio de la cita en la página web de la institución www.csv.go.cr, por medio de la cual se valida la información del vehículo y del dueño registral del mismo. El envío de las placas tiene un costo adicional que será calculado de manera automática al momento de gestionar el trámite. De igual manera, el 5 de enero todos aquellos usuarios que tengan problemas en su permiso de conducir por acumulación de puntos podrán de manera regular dar inicio a sus consultas sobre el proceso para reacreditación de licencias. Las placas detenidas y los vehículos, el oficial de tránsito tiene un lapso de 72 horas hábiles para efectos de hacer entrega de estos al Consejo de Seguridad Vial. Nosotros como institución lo que hacemos es posteriormente a ellos incluirlo dentro del sistema en aproximadamente un día. Los sistemas van a estar listos para que el 5 de enero ya se tengan habilitados vehículos o placas detenidas de primera detención y obviamente se irá llenando la información a como venga ingresando o ingrese a la institución. El usuario debe hacer ingreso a la página web del Consejo de Seguridad Vial y en este portal solicitar la cita. Nosotros también tenemos el servicio digital a través de Consejo de Costa Rica para que las placas detenidas sean devueltas a la puerta de su casa, siempre y cuando sea el propietario registral quien haga la recepción. Dentro de los requisitos necesarios para agendar cita, el propietario registral del vehículo debe estar al día en el pago de multas por concepto de infracciones a la ley de tránsito, tener cancelado el derecho de circulación y contar con la inspección técnica vehicular, además de cancelar o impugnada la boleta de citación con que se realizó el decomiso. Quienes soliciten la entrega de las placas por medio de correo de Costa Rica deben tener claro que las mismas se les entregarán únicamente al dueño registral del vehículo en la ubicación postal indicada al momento de finiquitar el trámite en la página web del COSEVI.